A ver, la pregunta del millón siempre es dentro de los campos de nuestros asesorados o dentro de nuestros propios campos, ¿no? ¿Tenemos todos los análisis de suelo que corresponde para saber en cómo estamos, con qué variable de suelo nos encontramos para manejar el alfalfa? Ahí es un poco la pregunta que tenemos que llevarnos y tenemos que llevarnos y hacerle, hacer si no, al productor al que le vamos a estar entregando un material, una genética, en este caso hoy nuestro interés, obviamente, es presentarles nuestras alfalfas premium y todo lo que vamos a ver posterior. Pero claro está que el análisis de suelo está. Y ahí un poco explicarnos, antes de pasar, o siguiendo con tu rotación, es decir, vos qué ves a veces como variables importantes de análisis de suelo junto con el asesor que hoy nos acompaña, qué es lo que ven y toman como puntos de partida para empezar a corregir. Bueno, con respecto al análisis de suelo, en este caso tenemos un análisis parcial porque, bueno, el lote ya tenía un análisis completo de historial y, bueno, lo principal que miramos es la disponibilidad de fósforo y el pH. Fundamentalmente el pH para largar con una alfalfa. Lamentablemente con la agricultura los pH se bajan todos, estamos en la zona con pH 5.4 a 5.7, con lo cual nos condiciona mucho la producción de alfalfa. Podemos fertilizar, podemos hacer lo que queremos, pero la producción, si no acomodamos el pH, no hay respuesta. Me permite un pequeño datito de color para los que no están, capaz que están familiarizados con esto. El impacto que tiene el pH en la capacidad productiva de las alfalfas es brutal, es mucho más grande de lo que quizás todos teníamos en consideración. Para que tengan más o menos una noción, cuando los pH bajan de 6, ya se condiciona en un 50% al menos la capacidad productiva de la alfalfa. O sea, si nosotros agarramos un suelo que tiene pH 6.4, 6.5, 6.3, los cultivos agrícolas, hablando de cultivos agrícolas, principalmente maíz y soja, tanto el maíz y la soja como la alfalfa con 6.4, 6.3, 6.4, van a estar en el 100% del potencial productivo, considerando ese aspecto. Después tenemos que ver los otros. Pero van a estar en el 100%. Cuando bajamos de ese 6.2, 6.3, nos vamos a 5.8, no estoy hablando de que nos vamos a 5. Tito dice que los campos naturalmente pueden llegar a tener 5.4. Si nos vamos de 6.2, 6.3 a 5.8, los cultivos agrícolas pueden bajar alrededor de un 20% de su potencial de producción, pero la alfalfa baja un 60%. O sea que ya de por sí, solamente por efecto del pH, podemos estar bajando un 50% o 60% el potencial de producción de un cultivador. Con lo cual, esta herramienta que usa Tito, para mí es una herramienta de diagnóstico no solamente extraordinaria, y no es de fino que lo usa, es una herramienta, yo les puedo asegurar, que es absolutamente indispensable. No me quiero adelantar a lo que dice Tito, pero todo el trabajo previo que hacen de preparación de elote, más allá de la lectura correcta de ese diagnóstico, de ese análisis de suelo, en buena medida está utilizando una herramienta que es indispensable. Él corre todo el tiempo atrás del pH, lo escucharon recién. Si no tiene corrección de pH, él sabe que con esos suelos acidificados va a estar bajando muchísimo su potencial de producción. Por lo tanto, esa lectura, por más que sea un análisis parcial, en este caso que es el que tienen en la hoja, ya por lo menos tienen dos o tres parámetros, yo les diría que en ese análisis yo vi tres parámetros que son indispensables, que son el fósforo, el pH y también los nitratos. Después allá vamos a hablar un poco del tema de los nitratos. Pero casi que les diría que no es un lujito tener el análisis de suelo. Ustedes piensen que cuando van a hacer un lote de alfalfa, están invirtiendo, podemos discutir cuánto, 350, 400, 450, 500 dólares por hectárea. Y realmente pensar que desde arranque, solamente por efecto de pH, podemos estar condicionando a que esa producción potencial baje en un 50%, es realmente un valor muy importante y hay que tomarlo muy en consideración desde el arranque. Perdón, Tito. Seguimos con el manejo que es la parte de... Te voy a agregar un poquito más sobre el pH. Meta, Tito. Hemos tenido análisis de suelo con relaciones de fósforo 18 partes por millón y alfalfa que duraron dos años. Pero pH 55, 56. Totalmente. Entonces, ¿qué nos estaba condicionando? Nos quedaba ese factor. Totalmente. Entonces ahí se empezó hace ya más de 10 años que empezamos a encalar. Y bueno, lo hemos hecho en distintas oportunidades, en distintos momentos. Y hemos detectado que se empieza con el encalado. Y después las labores para que se incorpore, el resultado es mucho más positivo que hacerlo después. Gracias por ver el video.